Y un gran saludo para todos ustedes compañeros, bienvenidos a la parte número 10 de Fire Emblem A dos radians, y pues sí, venimos de esa parte tan larga que parecía hasta una película ya, sí más o menos, una hora 34, hay películas que duran eso y hasta menos Madre mía, que como estuvo largo el último video, pero pues bueno, esperemos que este ya, bueno, si el mapa da para mucho pues va a tener que ser en dos partes De hecho ni siquiera he visto detrás de cámara, ni siquiera he visto el mapa, nada más he acomodado todas las unidades Y bueno, ya hice un poco de espacio en el inventario, di pociones, por si las moscas, hay que tener pociones, ya sé que tengo un curandero Pero igualmente les doy pociones, y bueno, ¿se acuerdan que tenía el escudo del dragón? Al final se lo di a Oscar, ¿por qué no? Tiene, tenía buena defensa, pues que tenga más todavía, que tenga más Tiene, eh, a ver, quitamos esto, tenía 14, 16 puntos tiene ahora, bastante bien, la verdad es una, es una defensa respetable, ¿no? Y bueno, a ti te doy esas armas, no te doy ningún hacha, porque está bien así, ¿no? Y tenía que comprar, así que dije, nada, no mames, así que vaya así, que vaya así a la batalla, ¿no? O si no se le ha, se podría pasar alguna a él, pero, nada, está bien así como está Y bueno, a ver Rolf, ahora tendrá que tener más acción, ¿no? Pues, y bueno, ya está todo Vamos a darle ya Ah, sí es cierto, nos habíamos quedado en una especie de barco pirata o algo así Nos habíamos quedado en un barco, ahí en la subida, ahí en la escalera del barco Había, me acuerdo, un caballero ahí pidiendo el paso Y ahí, pues, ahí nos quedamos, ¿no? Y bueno, sigue un mapa, yo creo que estilo pirata, ¿no? Me recuerdo un poco a un mapa que había en el Blastiness World Que recuerdo, los de Game Boy Advance, los viejitos Eran, wow, geniales, siguen siendo Y pues, bueno, este no está mal, ojo, este está muy bueno La verdad me gusta mucho este Pero vale, me tengo que acostumbrar un poco todavía, ¿no? Porque no es como los de Game Boy Advance, ¿eh? Aunque sea muy parecido, el modo de juego no es igual Y este como que pinta más difícil, eso se puede ver, ¿no? Ok, ya, que no la hagan muy larga, cabrones Oh, batalla en el barco ¿Qué? ¿Contra unos Weaver? ¿O qué son esos? Son unos pajarracos Son unos pajarracos What the fuck? Y ese debe ser el líder enemigo, ese azul que bajó ahí Ah, mira, ese se... Está mutado ¿Qué pedo? No, pues sí Salieron alas ahí El sueño deluxe No, no mames Ah, no, ya se transformó Ok, ese cabrón es Lux Qué chingado, ¿no? No, no, no Lux es un Afri Ese era un pajarraco ahí Común Lux es de... Es un Afri De alto poder, ¿no? No me hagan caso No estoy diciendo No, es una broma, no se lo tomen en serio Lux está... Bueno, no sé si Lux ve a esta guía, pero Si la ves, pues es una broma, no más Hombre, no te enojes Vamos a elegir unidades Aunque... A ver, que no me agreguen ninguna de... De más, ¿no? De las que no quiero usar A ti no A ti menos Tampoco Mis, pues... Bueno Ya, aunque te usé Pues ya está Mordecai Este cabrón trabajó en un show más, ¿verdad? A mí no me engañan Se transformó ahorita en una persona Pero en realidad es un pájaro Ok, no Ignórenlo, ignórenlo Pues ya está Ahí están todas mis unidades Y... Venga ya Reposiciones A ver, ¿por dónde andan? Acá andan A ver, vamos a alejar un poquito Se alcanza a ver hasta dónde... Ah, esto no lo alcanza Este es el líder enemigo, supongo Y... Ah, aquí hay uno cerca Mi arquero está ahí Un poquito de peligro Y ese toca alejar más todavía la cámara Para alcanzar a ver Hasta dónde llega Y me alcanza a Oscar Pero Oscar... Oscar, con Oscar no pasa nada ¿Eh? Tú... No, mi curandero menos Puede ser mía ¿Por qué no? ¿Serán puertes estos o...? Bueno, no sean tan débiles, eh Once de fuerza Tampoco fue una gran cosa ¿Y este qué pedo? Son todos más o menos iguales O creo que sí estaba igual O sea, lo... O casi igual No sé, no... No me fijé con atención Tú me alcanzas a mía El ladrón Uy, no A Soren no quiero Después lo puedo rematar con Soren Pero... Que no lo ataque directamente A lo que me refiero Mi ladrón se puede quedar por aquí Ahí que pues no hay tanto pedo A mía pues creo que tampoco Ah, ya voy menos No, con voy no... De mucho pedo Quédate con... Esta normalita Sí, quédate con esa ¿Y Titania? ¿Dónde puede ayudar? Aquí se van a empezar a venir A ver si que puedes quedarte ahí Sí, quédate con la... La lanza normalita Tú me alcanzas a él Pero equiparte con... ¿Con cuál? ¿Con cuál te puedes equipar? Con esta... Ay, pero esta es pesada No creo que la... No, no le vas a hacer ataque doble No creo Deben ser rápidos estos bichos ¿Cuánta velocidad tienen? A ver Velocidad... 15 Es respetable Creo que Mía tenía 15 también Sí, tenía 15 también Bueno, tiene la velocidad de Mía Y Mía es rápida Así que... Son rápidos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidadín Y... Oye A ver Hay que alejar bastante aquí No, no alcanza hasta... Hasta Rolf A ver, te dejo aquí Y tú Se me hace que aquí arriba Puedes ayudar más Para no vengan estos Venga ya Vamos, pajarracos A ver qué tienen para mí Venga Ah, tiene mucha defensa él Dos de dan Sí, era obvio que le iba a hacer poquito Uy, yo también Tiene más uno Uy, menos mal que no le dejé la lanza de acero ¿No? Porque si no... De... 12 de daño Oye, oye Tranquilo, hermano Oye, tranquilo, viejo Qué pedo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Con esta 10 de daño 10 de daño Ay, voy a fallar, cabrón Pero... A ver, contigo Contigo pues Mmm... Qué pedo Ah, tiene un chingo de chances No mames Como que ya tiene 82 Y esa es la más liviana Ah... Tiene un chingo de chances Oye, tío Qué pasa Están pasando listos A ver Ok Están como... Que cuentan mucho, ¿no? 7 de daño No vayas a fallar A ver Cómete estos 7 Perfecto Te quedan 20 de HP Uy, tengo que mandar refuerzos aquí Y no me voy a alcanzar con mi arquero Ni contigo No, pues mi arquero le hace 7 No más Yo te hago 6 Sí, ¿verdad? Le hace... Ah, no Le hace 11 No, como quiera no alcanza Oh, cabrón Cuánto refuerzo hay que mandar aquí Nah, pero yo no creo que le hagas casi nada Fuerza Eh, 12 Eh, qué pedo ¿A poco que tenía buena fuerza? No ¿Sabes? O sea Qué cosas Ah, pero ataque doble No jodas Bueno, pero... No me acordaba, la verdad Que tenía Tan buena fuerza Bueno Eh, es buena, ¿no? Pero tampoco, uff Chingo de fuerza Es buena, es buena 12 no, no, no está mal Ah, cierto que te puedo seguir moviendo a ti Y pues, quédate aquí, ¿no? Cerca de mi, de mi curandero Que no me lo toquen al curandero Porque estos cabrones ¿Cómo? ¿Pero what? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué pedo? Ah, no jodas 6 de daño Ah, ya con... Sí, ya con mi arquero se va a morir Ah, me va a hacer 8 Cabrón ¡Oh, falló! Bien Bien Falló Señó 76, creo Si no me... 98 No va a falta que falle el cabrón Pero... Cierre para el pico Para el piquito Ciérralo mejor ¿Vale? Digo a mí mismo, cabrón Perfecto Sube otro nivel Nivel 3 Va muy bajo Pero bueno Habilidad, resistencia y velocidad Bueno Está bien Está bien Tres cosas que ganen mínimo, ¿no? Como yo siempre decía, me acuerdo Bueno, los de Game Boy Advance al menos A ver... No, pero aquí no puedo dejar descubierto a... Hasta ahí no lo alcanza a mi... Uy, este cabrón hasta dónde... No, este no lo alcanza Este está lejos todavía Vamos a tener que hacer un save, ¿eh? Eh... Uf... Están peligrosos los pajarracos estos No manches Están peligrositos, ¿eh? Aquí... ¿Tú cuánto le haces a este? Pues lo mismo que al otro ¿Tres de daño? Sí, pues sí Pues sí Y contigo le hacía 10 Y con la de 0 Con esta... 11, o sea... No, hay 2 de 12 Te va a dejar agonizando casi Malditos pajarracos Oye Están cabrones Con la de 0 Uy, 7 No está mal Tendría que poner la cara así del meme No es bad No voy a cerrar No erres Perfecto Bien Ay, no Pero no puedo usar a mi mago Yo quería matarlo con mi mago Pero... Se va a reenjar mucho Así que no A ver, ¿tú cuánto le haces? Por uno no lo mata Mi mía va a quedar expuesta Y tiene buenas chances con ella Si quiero que lo mate mía Uy, no jodas Ah, pero lo puedo poner para que tape Ah, porque tú te puedes seguir moviendo Podrías taparme Uy, lo mató Bien Bien Fue un momento perfecto para que hagas un crítico O sea, me encanta Perfecto Y te pones aquí ¿Dónde era que estabas? Creo que estabas aquí para tapar a este cabrón Perfecto Bien, 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 bien Bien Me encanta como arranqué De verdad, no lo estoy diciendo con sarcasmo O sea, me encanta Muy bien Si te alcanza Y si te pongo acá Pues ya no Pues no, ¿verdad? Ay, cabrón No jodas A ver Había grabado recién Así que qué pedo Ya me devuelvo Qué pedo No había... Ah, qué pedo No había grabado después de que lo mate Ah, entonces pues no Ay, no mames No Qué pedazo de... Momento Espera Espera Qué joda hice No lo había debilitado Si no, pues ya tiene que salir, ¿no? No lo había debilitado Tiene que salir todo... Tiene que salir todo igual Como estaba Hago los mismos movimientos Tiene que salir todo como estaba ¿Verdad? Tiene que salir todo como estaba ¡Perfecto! ¡Bien, bien, bien! ¿Y qué... Qué cosa que tiene que salir una... Es que es una... Es que me confundo No, creo que es... No, creo que esa es la policía O la ambul... Ay, cabrón Es que es parecido Es muy parecido el sonido Me confundo a veces Que la otra vez Me acuerdo que también salió La policía o la ambulancia No me acuerdo bien Había salido En un video O sea, qué pedo Que salen Ahí la... La ambulancia O la policía Yo les digo No... Como son parecidos A veces me confundo Son parecidos los sonidos De las sirenas Entonces me confundo a veces Y que siempre vienen saliendo Mis videos de... De Fire Emblem ¿No? O sea, es curioso Es muy curioso Vale, pero ahí no alcanzan a... Sí, me agarraba la cabeza Yo pensando ¡No! La cagué O sea, que había hecho un crítico Pero no Es que no la había debilitado con Void Si no, pues Tiene que salir los mismos movimientos de siempre Si yo hago lo mismo Pues tiene que salir lo mismo Uy, Void Y este... Uy, Void Uy, encima te dejé con esa No sé si sobreviva Pero había grabado en slot 3 Hace rato ¿Sobrevivirá Void? No lo sé Ay, pero le van a hacer ataque doble Con eso No mames Ah, no No lo he... ¿What? Ok, yo pensé que iban a hacer ataque doble Porque esa arma es pesada Ay, no mames Si a este le hace Pues ya No, sí Entonces sí lo matan No, pues ya quedó ahí No lo puedo rescatar Ay, no Ya me hacen retroceder O sea, ven Ven lo que son Ven lo que son Voy a tener que poner a alguien enfrente Aquí si no te van a hacer ataque doble Demonios Bueno Ahí en parte lo salvé Uy, pero expuse a mi... Bueno, con el mago no hay pedo Me vuelvo hasta acá No sé si funciona esta estrategia Pero... Ay, no quiero retroceder O sea, siempre vivo retrocediendo Y eso me molesta, ¿verdad? Bueno, a él no le va a hacer ataque doble, ¿verdad? No, a él no Ay, qué hijo de... Mmm Ahí le hace... No mames Ok, estos son los más cabrones Los de este lado son los más cabrones Ay, cabrón No, y suelen también lo van a matar Maldito pajarraco No, voy a tener que devolver Hombre ya Hombre ya Tú córrete Como quiera no hay pedo contigo Estás herido, pero a ti te hacen Daño tan insignificante que no hay pedo Entonces... Otra vez tengo que hacer esto ¡Ah! ¡Ah! Me falta acostumbrarme, güey Me falta acostumbrarme Vale, que a veces pasaban cosas así en los otros Fire Emblem Pero pues yo lo resolvía Y no retrocedía tanto Hazle crítico Venga ya Bien Bien, bien, bien Y ahora tengo que ponerme aquí Aunque es lo mismo Porque allá corrían mis unidades Que corrían riesgos Mía, pues Sí, te vamos a tener que sacar Aquí otra vez que después te voy A ver, ahora salamos acá Que ya hicimos los movimientos que yo quería Pues mía no me convence dejarla ahí Entonces a ti te dejo acá No, hasta ahí sí va a alcanzar Pero nada más va a alcanzar uno hasta aquí Y te... No, con esa... Pues es lo mismo Igualmente tiene bastantes chances Así que... Es lo mismo, hombre Tenía creo que 82 con esa Y... Oh, sí, sí le dio Vamos Esos de la derecha Esos de la derecha Son los que me preocupan Uy, sí lo atacó a él Yo pensé que tal vez Se iba a atacar a mí Ah, no A él le atacó Ay, hijo de... Ese es el rápido Ese es el peligroso Ese es el que hay que matar ya Tenía... Ah, no Ah... No, a este ataque doble también Ok, no No ataque doble a él Menos mal, cabrón ¿Más refuerzos? Ah, otra vez tú ¿Qué pedo? ¿Pero tú te puedo reclutar? ¿O qué chingada? Ah, ahora ya viene... Ah, amigo Bueno, sí, sí me gusta Me acuerdo que no la había reclutado En el mapa anterior Porque no sabía con qué unidad se reclutaba Pero ahora sí, pues sí No mames que no alcanzo a nadie Ah, qué pedo Ah, qué pedo Ah, qué pinche pedo Es verdad Ah, demonios Nooo No toco a nadie con él tampoco Diablos 12 de daño Ay, no mames Creo que le hacía 7, ¿verdad? Ay, no mames ¿En serio? ¿En serio que por una? O sea, ¿siempre por una? ¡Joder! Bueno, la última va contigo, pero... Uy, voy Bueno, ella es aliada No hay pedo ¿Cómo matamos a estos 3 mamones? ¡2 de daño! Tiene mucha defensa, pero... Fuerza, pues, es horrible 3 de daño Vale, no puedo gastar muchas unidades en matarte a ti Tienes que morir rápido O sea... Ay, diablos Contigo, 10 de daño Este era el cabrón veloz, ¿verdad? Ya había grabado Así que toma esto Y tenemos que curar un poco a... Ay, no, pero no puedo dejar expuesto a mi curandero A mi curandero creo que todos le hacen ataque doble O... Bueno, no sé Pero por lo menos este que estoy atacando ahorita sí Pero no sé los otros ¿Cuánta velocidad tiene? Creo que no es muy veloz Nada más 7 No, sí, todos le van a hacer ataque doble a él O sea, nada más 7 de velocidad ¡Qué asco! Por Dios, qué asco Madre mía Bueno, es unidad mágica O sea... No es lo suyo la velocidad De plano que no es lo suyo Maldición De ti me encargo alguno que esté completo de HP Y no, ni eso O sea... A ver... Le van a quedar 11 Tenía 24 Le hacía 13 Pero no me va a alcanzar No Sabía que no me iba a alcanzar, hombre Tú aléjate Lo más que puedas Uy, uy, uy Aléjate Quédate allá No te alcanza nadie No te alcanza nadie Entonces aquí... ¿Qué hago? Ataco con ella ¿Lo que estás haciendo? De ahí no De la escalera, aquí Estaba confundiendo ahí el sector A ver, contigo... ¿Cuánto daño me haces a Titania? ¿Se daña? Bueno, a ella no le haces mucho Así que toma Y al otro... Ok, falló Alón Y al otro... Este cabrón Que era el complicado ¿Cómo lo matamos? Te dejo aquí No Ahí no Porque... Si lo dejo ahí No me puede curar Ay, no Tenía que haberla dejado acá Así no pasan de... ¡Oh! ¡Ay, no mames! Tenía que haberla dejado ahí Tenía que haberla dejado ahí Así es Porque no puede atacar a distancia Así que... Tenía que haberla dejado ahí ¡Joder! O sea, tenía dos espacios para elegir Vale, ¿qué elijo? Elijo el malo ¡Hombre, ya! Y... ¡Ay, no! Ya había subido el nivel tú O bueno, tres cosas otra vez No me acuerdo que había ganado la anterior vez Pero bueno, ahí está Ahí está bien A ver... Ay, no Había hecho otro movimiento antes Contigo Y ahora sí te golpea Ya sé lo que había hecho yo Había movido a mi ladrón Tenía que haberlo movido otra vez Para que falle Y bueno, ahora sí No la cago Muy bien Contigo Ah, tú puedes una poción No es una poción, hombre ¿Para qué las traje? Te acuerdan a más diez Pero... Ahí está Ah... ¿Y no alcanzas? ¿Qué coño? Ah, no mames No alcanzaba O sea, what the fuck Con esta de acero Perfecto Si lo mata Así que toma Ya, me desasco de uno Muy bien Me desasco de uno ¿Desasco? O sea, que te da asco Está bien que te dé asco, ¿no? Porque son unos pajarracos ahí feos No es que tenga nada contra los animales Específicamente con estos Tengo algo Bueno, en realidad no tanto, ¿no? Ahí Ahí la lleva Fuerza y... ¿Y qué más? Eh... Habilidad, creo No me alcancé No alcancé a ver bien Este que... Este es el más cabrón Y que... Lo de acá muy tocado Tú y que esquivaste O sea Todos tienen que aprender de ti Todos tienen que aprender de ti Esa es buena Pero te vas a quedar Equipada con esa Y es muy pesada Así que con esta Y lo mata a Ike No, 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 no Un momento ¿Qué estoy haciendo? Es que me confunde los... Los lugares aquí para atacar A este, el cabrón que está herido Es que como otro está muy encima O sea Tengo miedo de derrarla ahí Después Andar retrocediendo otra vez Y no quiero Ay, ¿por qué no alcanza roll? Demonio Eso sí que es mala Qué mala onda Que no alcanza Uh, 100% de chances Adiós Vale No son muchos Pero son bastante peligrosos Estos pajarracos Y dan mucha experiencia Bueno, era lógico Que van a dar mucha experiencia Ah, te dejo aquí Así no me ataca Ay, no Se puede dar la vuelta Ah, hombre Se va a dar la vuelta Ah, bueno La puedo rescatar Salvo Si... Se llega a salvar Y liana Pues ya Sigo así Si no Pues retrocedo Y la rescato con Oscar Que todavía tiene más movilidad Sí, obviamente alcanza a liana Porque se puede dar la vuelta Es obvio que iba a pasar eso ¿Al Riz alcanza? No, al Riz no alcanza ¿Alguien ha herido por acá? Ah Venga ahorrando tiempo Y cúralo Ya de una vez Ay, espero que a liana No le ataque doble Creo que no tenía muchas velocidades Magia Eh, sí, sí Maneja magia O sea Bueno, nueve Mmm, otro más Ah Bueno Si bien de uno no pasa nada ¿What? ¿Cómo Pude haberlo dejado Pero falló O sea Pero cómo pude haberlo dejado herido Y de haberlo dejado ahí Pero falló Pero falló O sea, es una cosa Y encima La vida me sonríe, chicos ¿Qué puedo decir? O sea, es una cosa Bueno, no me sonríe tanto ahora Mmm ¿Por qué no lo matas? De una Usa uno normal Vale Aunque podría atacar también un poquito Soren Ah, pero está en nivel más alto Así que no, ataca tú Uff Mia creo que no tuvo mucha acción, ¿verdad? Por no decir que no tuvo nada Ah, no Sí mató uno Sí, sí mató uno Con la Con la de cero ¿Y cuánta experiencia ya tienes? ¿Acumulada? ¿Dónde dice? Ah, uno Ah, sí Había subido de nivel Ya decía uno O sea, what the fuck No, pero es que había subido de nivel Uff Lo alcanza para matar justo Bien Te alcanza para subir otro nivel, creo Uff Perfecto Dan bastante experiencia Y bueno Ahí se viene La unidad verde Que quiero reclutar HP, fuerza, magia Y defensa Magia, o sea, what the fuck Pero que, que bien Que bien, que bien, que bien Bueno, no sé cuántos refuerzos Vayan a salir, eh La verdad lo desconozco, pero Necesito curar Inmediatamente aquí Ahí que se venga Supongo que con Iker La tengo que reclutar, ¿verdad? Oh, no alcanza Bueno Para la próxima Locuras a A Void Y el pajarraco es Que pedo Había un pajarraco ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿What? ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja ver la...? Ah, es que tenía moviendo la otra No había terminado de mover aquí Ahora sí Muéstrame Ah, no alcanza la unidad La unidad verde Así que no pasa nada Vamos por acá No, acércate lo más que puedas, hombre ¿Por qué te lo saqué de atrás Si puedes moverte un paso más? Es lógica Es lógica básica Tú no tenías poción tú Porque Pues ya no tenía más Y se la tenía que sacar Alguna otra unidad Pero dije, no Ella ya está promocionada Así que Digamos la que menos la necesita Ahí está Oh, ya vienes a hablar tú conmigo Ya, mejor Más rápido Vale Es que yo siempre tengo que ir a buscar Pero ahora pues Fue al revés ¿Te uso o no te uso? Deberíamos tener una unidad alada No, no tengo ninguna Ya que Marcia La dejé La preferí dejar en el camino No sé si usar Aquí ya tengo uno Uy Este está fuerte ¿La usamos o no la usamos? A ver Vamos a empezar a usarla un poco aquí Y vamos a ver Si me convence Pues Si me convence La puedo seguir usando después Si no me convence Pues ya Oh, me alcanza mía Vamos a sacarla de ahí Y ahora sí Vamos a curar a Boy Boy que lo anda requiriendo Vamos Boy dice Sálvenme Sálvenme Por favor Y bueno Te salvo lo que te puedo ¿Sabes? Más no puedo ¿Y quién más? Oscar un poco No es nada calamarse Oscar Tú tienes buena defensa Aparte Es lo más que resalta en ti Y no quiero decir Que es lo único que resalta en ti Porque es la verdad No jodas Oh, ya se viene el líder enemigo Ok, se vino al lado ¿Qué pretendes? Uy, no puede ser Ah, qué cabrón eres ¿Qué? Ok, por esta cosa aquí está ¿Qué es eso? ¿Una malla o algo así? Como Sí, una cuadrícula que está ahí Es una malla, ¿no? Bueno, por esa cosa Un momento ¿Hasta ahí alcanza? ¡Joder! Ay, no mames ¿No tiene salvación o Soren? Ah, no, sí que tiene Lo pongo aquí y ya Ahí no alcanza No Y todo por la cosa esa que les digo ¡Ah, no! ¿Qué va a hacer por eso, hombre? Era por Riz O sea, joder Me anda confundiendo todo A ver contigo 12 de daño Ya subiste fuerza Eso me gusta Está bien Con este 7 de daño Te hago 12 Ya serían 19 No, ya te quedaría ¿No? Se viene el líder enemigo 36 de HP Ok, su estatus disminuye En arriba del agua ¿O qué? No ¿Por qué dice menos? No sé Después lo voy a averiguar Seguramente A ver Dijimos que tú me puedes ayudar ¿Verdad? Mmm, sí ¿Por qué no? Ay, no, pero Ay, me quedaría otra vez ¡Ah! ¡Uy! Crítico Eso no me lo esperaba Perfecto Y casi aumentas encima Muy bien Eso no me lo esperaba Ay, no te mato con una normal Bueno, no importa Adiósito Bye, bye Y no No creo que subas otro nivel Tú No, pero te va a dar mucho Sí, te digo bastante Oh, libro secreto Para aumentar la habilidad Ya todo el mundo se acordará ¿Verdad? Y aquí pues Tengo que salvar a Riz O lo puedo poner aquí Esto No quiero que después me sorprendan No No O sea, no hay ningún jinete No hay ningún jinete, hombre ¿Cómo es posible que puedan atacar a distancia? A lo menos que te tiren algo Del pico Yo que sé Como un dragón Así que escupan fuego No sé No sé Algo así, ¿no? Pero si no, pues no pueden atacar a distancia Si no hay ningún jinete Pues no tiene jabalina No puede atacar a distancia O sea No, no, no Es así de fácil, ¿no? Vale, te dejo aquí Y ya me cubre esa Ay, no Jodas ¿Y todavía me lo alcanza? Ah, por aquí abajo Por ahí me lo alcanza Bueno, te dejo aquí Aquí Y ahora sí que no me lo alcanza Uy, Mía Bueno Esperemos que Ay, aunque igual Tenían buenas chances con ella Yo siempre espero que Mía esquive Pero Igualmente tienen buenas chances Estos cabrones Malditos pajarracos Resultan ser duros, ¿eh? Resultan ser Duros de robar Estos malditos pajarracos Ah, mira 11 de daño Pero te dejé con el hecha más liviana Así que, bueno No te hizo ataque doble, bien Uy, uy Ay, vienen de a dos Ay, con que vienen de a dos No es una cosa que dices Bueno, vamos Bueno, no No voy a decir nada Porque yo soy un chingo de unidades Iba a decir Ah, vienen de a dos Están en ventaja Y yo soy un chingo O sea Cállate 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 Que me desesperas Como Kiko, ¿sí? Porque en serio O sea ¿Qué le vas a reclamar Que vienen de a dos Si tú estás De chingo de unidades Tú tienes un chingo de unidades Vas a reclamar, cabrón Por favor 11 de daño Tú le hacías 10, creo Bueno, hazle esos 10 Y Ah, pero estás hasta que doble Ah, ¿saben qué? No sé si usarlo al final Sí, algunos dirán Usa una unidad voladora Ay, no sé No sé, no sé, no sé Ileana aumenta de nivel Pero no quiero que le das crítico Un momento Tú cuánto le hacías Creo que 12 Así que le voy a tener que dar con el Ay, no me va a alcanzar, ¿verdad? No me va a alcanzar Tiene 20 de vida Y tú le haces 7 Con el El Thunder No me alcanza Por uno O sea Pero qué pedo Siempre por uno Bueno, tú Que por más que le hagas poco daño Tom Y falla Venga ya Oscar Oscar, querido Eres un Oh, diablos Toma Vale Ah, que le puedo Ah, él tiene habilidad especial Que puede hacer ataque doble Bien Y ahora sí que lo mate mi arquero Vale, si tuviera espacio Y Bueno, si ataca mi Mi ladrón no pasa nada Lo puedo curar en la próxima Vale Vamos a Sacarnos del medio este estorbo Bien, con un arco normalito Te humillo Con un arco normalito ¿Sabes? Así me gusta Bien, bien Vamos ya Perfecto Bueno Rolf viene muy bien Viene Muy bien, ¿eh? Nivel 5 ya Y había arrancado nivel 2 Este mapa Magia Luego, otra vez Velocidad y HP Bueno No, está mal No me quejo No El líder enemigo No lo puede alcanzar Vale Titania enfrente Tú que eres la más Vamos Eres la más Fuerte sota ¿No alcanza a Iriana ahí? Creo que no No, no Sí le alcanza No, sí Sí le alcanza Ya alcanza a ver un poco rojo ahí Sí, sí Sí le alcanza Creo que no se alcanza a ver Por la valla esta que está puesta aquí Esa cosa ahí de madera Las barandas de madera No se alcanza a ver Pero sí, sí alcanza Y alguien Ah, a Rolf no quiero que lo alcance Creo que a Rolf no lo alcanza No, a Rolf no Perfecto No, mía Tú alejate también un poquito Y tú No Mames Quédate ahí Ah, pues ahí no me alcanza a Rolf Uy, Ike Ike le tengo confianza Pero si lo atacan de dos Pues ya como que no le tengo tanta Slot cinco Sí, siempre uso todos los slots, ¿verdad? Es que ¡No! ¿Más? Pero ya voy contra el líder O sea Ay, no Prefirio ir contra él Es que te dejé con una pesada, ¿verdad? Ay, no puede ser Sí, lo dejé con la pesada Por eso se fue contra él Ah, bueno Pero no lo había movido todavía Perfecto Con esta no creo que te haga doble Si no ya es de Es demasiado Vamos, demasiado mala onda De parte del jefe, ¿no? Es una cosa que Ah, y ahora no lo atacas a él Amigo Ah, me parece muy bien Cinco Ah Tiene buena defensa por lo que veo ¡No! ¡No! ¡No falles! Y obviamente nada más le ibas a hacer un ataque Porque es pesada Pero fallas encima O sea Ay, Ike Yo creí que tenía confianza de ti Nivel 17 Creo que ya subes tú Ya estás muy alto Ah, no, 16 Bueno, voy Y que son los más altos Ey, que perdón Y, y que no Ey, que Cinco cosas Bien Nada mal, eh Nada mal Ahora A este Uh, también le hago 8 Uh, bien ¿Y con este? 12 Es Vamos a grabar Vamos a grabar ¿Por qué no? Yo y mi manía de grabar Ahora estoy grabando Cada 2x3 Pero Que no puedo atacar de ahí ¿Qué coño? No puedo atacar de ahí O sea, LOL 2 de 11 ¿What? ¿Pero qué? Ah, pero este no Este tiene No, este se transforma Iba a decir Tiene jinete ¿Dónde le ves el jinete? No, pues ese se transforma Se transforma Y, bueno Es más peligroso, ¿no? Es más peligroso que los otros 7 de daño Vale, tenemos que deshacernos De este No, no hay que darle chance De que De que contraataque Ni nada Titania ¿Y qué hace este cabrón aquí? Ya me he olvidado de ti No jodas A ver 12 de daño Titania Ayuda Necesitamos tu ayuda Urgente Ah Carron Eso me ha olido, ¿no? Y ¿Dónde te puedes quedar? Quédate aquí Bloquea un poco El paso al que viene Le bloqueas un poco Aunque sea Bueno Algo Que no sé si le bloqueo algo De hecho, pero Bueno Ahí va Contigo Con esta 12 No, pero ataque doble Me va a dejar muy herido No, este no No me digas que está Contra ese Ah, no, pues este también Le hago 12 No, no Pues este me hace 16 No, no, no Mucho daño Pero nada más Si tú tuvieras más fuerza Serías tan bueno Ah Diablo No puedo contar con Oscar No Y te hace ataque doble con Encima eres lento Es claro Lo único bueno tuyo Sin duda es la La defensa Y nada más No, 2 de 11 Te mata O sea, ¿qué pedo? A ver contigo 6 de daño Venga ya 6 de daño Ahí va 36 minutos Ya Ya se quiere extender esto ¿No era? Pero que si mato al líder enemigo Ya me voy O todavía tengo que matar A los otros pajarracos No estaría mal Si ya me fuera No estaría mal La verdad no me quejaría No, a este ataca Intenta a este Hombre ¿Por qué contra el más fácil? Porque sí Técnicamente el otro es más fácil Aunque A los dos le hago el mismo daño No, pero No, esta es muy pesada Hombre Pesadísima esa arma ¿Cómo le vas a intentar Atacar con eso? Uh, retírate Que estás herida Y no tienes poción Ni nada Mía A ver contigo Ok Ni con la Ella es muy rápida Ni siquiera con esta Me hace el ataque doble Pero 14 daño Y Roll le hace 12 Que yo sepa Si Le hace 12 Así que Necesito mínimo Hacerle 6 Hombre Ya Deja de tardar Tanto tiempo a ti Estoy Especulando mucho En esta parte Mínimo 6 ¿Verdad? No Pues sí Le tengo que dar con esa O con esta Pero no Prefiero con esta Ok ¿Qué pedo? Tengo más chances con esta No Pero me hace ataque doble ¿Pero qué pedo? O sea ¿Cómo? Encima Tengo más chances con la otra Y me hace ataque doble O sea Por lo que Quiero creer que es más pesada Porque me hace ataque doble Y me vuelve más lento Pero ¿Cómo? Entonces Con esta Tengo menos chances Y con la otra Tengo más chances La otra Vendría ser más pesada Porque me hace ataque doble No sé qué cosa No sé La verdad no sé Qué raro Pero bueno ¿Qué pedo con eso? Todo Qué raro ¿Qué tal si grabamos Los dos? Hace mucho mal uso el dos Ahí Pues ya Ya puedo salvar ahí Sin problemas Si te mato a ti Pues ya Momento Momento No Esto es algo muy estúpido Pero ¿Se puede hablar con él? ¿O qué pedo? No No se puede hablar con él Es el líder enemigo No No que sea reclutar Ni nada No No porque tenga cara Se va a poder reclutar No Es el líder enemigo Es el líder enemigo Yo por las dudas ¿No? Ya sé que fue algo tonto Pero No sé Por Por checar nomás Seeker ¿Qué? ¿Buscador? Ok Buen nombre Buscador O sea Oh Me dio la gema Menos mal que me la dio Cabrón Porque yo ni en cuenta Que la tenía que robar Tú sigue así ¿Eh? Tú sigue así ¿Qué vas? Perfecto Esto Mándalo al Al carro Lo que vendría a ser Merlinio ¿No? Bueno Aquí no No es Merlinio Pero Cuidado Uy Mía No Pero aquí no me puedo arriesgar Con Con Riz Tendría que rescatar ¿No? Tú Perfecto Uy Pero no puedo dejar Expuesto A mi Ah no No lo voy a dejar expuesto Le voy a cerrar el paso Tú ponte aquí El otro como quieran alcanza Está muy lejos Espero que no sigan saliendo Muchos refuerzos más Toma nueve Te quedarían A catorce No me alcanza Un momento Catorce Te hago siete Te quedarían siete más Estoy sacando la cuenta Te mato Si no fallo Ninguno Lo mato Pero Ay No vayan a fallar Ya El deshacerlo Es lo más importante Ya que tengo la posibilidad Vamos a Sacarlo encima Cuarenta minutos Vamos Que no salga más refuerzo Que quiero terminar el mapa Ya Y si no Pues va a tener que extenderse De otra parte Bueno Voy a traer otra vez Vídeos Uy Falló Bien Perfecto Así me gusta No falles Venimos todo bien No vayas a fallar No mames No Ileana Estoy muy Enojado Contigo Ah lo podemos Arrinconar Por lo menos No te atreves A fallar Como te atreves A fallar No puede ser Mira lo tenía Todo planeado Ya No No puede ser Hasta ahí no alcanza No Ay no Pues se va a ir contra él No No Ileana Que pedo A ver Slot Creo que había grabado En el 4 Si te dejo aquí Ay no Me va a atacar Joder Bueno Ya que Ay lo atacas a él Maldito No le va a hacer ataque doble ¿Verdad? No Mames No puede ser Uy Rolf Bueno te puedo dejar ahí Aquí me va a atacar Iliana ¿Verdad? Ah Ahora si llega No Ahí le va a hacer ataque doble Diablos Ah bueno No la había alcanzado a mover Un momento En el 5 En el 4 era Ah en el 5 Pero no Ahí si ya la había movido Ay no quiero volver a Ay no mames Ah bueno Te tengo que arrinconar Entonces No Un momento Espérate Ay no No lo arrincono Falta por detrás todavía Arrinconarlo Puede ser posible Hombre No Pero ahí me va a alcanzar a Rolf Y no Pues ya El único movimiento que tengo es él Así que Otra vez Tengo que matar No mames A ver Y si eres la primera Tú en atacar Lo matas Yo sé que Tú eres la peligrosa En fallar Porque los otros Tienen más chances Bueno Ahora si le dio Bien Y otra vez Subes el nivel Bueno A ver si voy a ganar Más cosas ahora Nada más había ganado 2 Fue Y ahora Nada más gana Ileana Ileana me está trolleando Ileana me está trolleando Muy bonito Vale Vale Ileana Está en estado troll Hay que entender ¿No? A todos le llega el estado troll Ileana me está trolleando Y 100% tú No hombre Que ahí que va a fallar No Él sí que es el más confiable De todos Ileana me está trolleando Ok Dime Ileana Yo que te hice para que me trollees Si yo siempre te he tratado bien ¿Por qué me trolleas? Oye Que yo siempre te he tratado bien A ti Una trolleadita Que no me gusta mucho Ay Dios Estaba herido No me lo querías Hasta que doble Te dejé con la básica Ahí está Bien No le hice ataque doble ¿Fueron todos? Díganme por favor Que fueron todos Que ya está Está bien el tiempo Ya está bastante bien Para terminar aquí la edición Y ya Que mate uno más mi Y no A ver Esta maldita valla de madera Me molesta La verdad Me está molestando Me está cayendo mal Esa valla de madera Que confunde ahí un poco Vale Hacemos un poco de daño 6 Más omenitos Pero bueno Ahí lo podemos herir Un poco más con Con Ileana Sí, ¿por qué no? Ileana El estado troll de Ileana Me encanta La verdad que sí Me pareciera Que me estaba trolleando Ahí no me falta Perfecto Bien Bien Cuando me cayó Las cosas salen bien Ahora sí ¿De dónde? ¿Desde acá? Sí, desde acá Me trollea esa maldita Bueno, todo otro Me trollea, hombre La valla de madera O la baranda Valla ¿Cómo le quieran decir? Perfecto Bien Nivel 6 o 7 6 Bueno, igual Aumento bastante Habilidad Bueno Oh, una moneda ¿Para qué una moneda? Digo O sea, yo digo Oh, una moneda ¿Para qué? Perfecto Bien Fue todo Muchas gracias por ver Chicos Por fin una edición Un poco más normal ¿No? Hago unas 5-45 minutos Ya, voy a cortarla ahora No voy a No voy a tardar Tres horas en despedir el video Como normalmente a veces me pasa Tardo mucho en despedir el video Así que bueno Dale like si te gustó el video Y bueno Ahí Más o menos Me fue Más o menos Muchos retrocesos Pero estaban cabrones Los pajaritos estos No estaban fáciles Aguantaban bastante Hacían ataque doble Bueno, no todos Pero Algunos que otros Hacían ataque doble Ahí 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 estuvo Capítulo 13 Ya llegamos Muy bien Si te gustó Si te molesta Si te molestó El ruido de ese auto Estás de acuerdo conmigo Así que Like Bueno Hasta la próxima Muchas gracias por ver Y ¿Qué me acaban de dar? Ok, no sé Muchas gracias Y ya Modificaciones detrás de cámara Hasta la próxima Se cuidan Y recuerda suscribirte Para la diversión Todos los días Hasta la próxima Adiós Nos vemos